¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué ida de olla! ¡Flipante! Atención, este vídeo será más animado y cómico de lo habitual. Si no estás en un mono o no tienes ganas de cachodeo, mejor espérate al próximo vídeo. Este vídeo también puede contener algún que otro taco. Si todo esto y que no superemos los 100 km por hora os parece bien, os invito a disfrutar como críos. Muy buenas a todos los moteros y moteras que como mi colega... Me seguís en mi canal de YouTube. Soy Zopzeta y estoy la bienvenida a este nuevo vídeo en el cual vamos a probar la nueva Ninja. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Qué broma! Que no tenemos la Ninja. Que tengo esta moto de sustitución. ¡Sustitución, colegas! Exacto. Y nada, vamos a aprovechar que tenemos esta moto así maniobrable y tal para acercarnos al lado del Sitches a un circuito que hay ahí abandonado con forma de óvalo. A ver si nos podemos colar por ahí, nos dejan entrar o de un modo u otro podemos entrar dentro. Ya que estamos, vamos a aprovechar para echarnos unas risas con esta motillo, ¿no? Una Suzuki Adres que, hostia, la verdad es que me lo estoy pasando pipa con ella. Es una moto que, mira, te metes por cualquier hueco con esto. Pesa muy poco y tiene una movilidad extrema por aquí, por ciudad. Así que, bueno, ya os imagináis que esto es una auténtica risa. La verdad es que yo os digo, esto es algo ideal para aquellos que se tienen que mover por ciudad, para gente que, bueno, quiera una motillo para hacer esto. Meterse por cualquier lado, pum, vas por aquí, lo mismo. Aunque parezca que no hay hueco, con este cacharrito te metes y te sobras vacío. Es una risa, la verdad es que es una risa. Estoy disfrutando como un enano con esta miniatura. Tiene 110 centímetros cúbicos, 9 caballos si no me equivoco, pero bueno, para movernos por la urbe ya nos sirve. Bueno, tras mostraros un poquito cómo va este cacharrito por aquí por ciudad y comentar un poquito de qué ir a este motoblog, vamos de camino a, bueno, hacia Castefa. Lo que más me mola de Castefa es venir a la playa a relajarme. Espera, vamos a trolear a Pau. Calladitos, ¿eh? Bueno, nos cerramos la pantalla. Y vamos a ver cómo va esto, ¿no? En vías interurbanas. A ver, a ver si no se nos queda muy corto. 80, ¿bien? 80, guay. Esta vías de 80, no os accedáis. Ya llegaremos a otra más rápida. ¡Ojo! Esa sombra ahí, tú buena, ¿eh? Esa sombra. Ahí está. Con la scooter y el monaco puesto, ¿eh? Anda que no. Espera, que nos ponemos racings. Esa sombra buena ahí. Cambio pro, encendido. Vamos a probarla aquí en una curvita un poco más rápida. Venga. A ver cómo va esto. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, no es una moto para esto, pero la verdad es que no va nada mal. No va nada mal. Le falta potencia. Si tuviera un poquito más de potencia, guay. Por aquí iríamos. Iríamos en la parra, ¿eh? Ha llegado el momento de probar la velocidad máxima de esta Suzuki Adres 110. ¿60? Pero, ¿pero qué cojones? Bueno, bueno, bueno. A ver si salimos ya de esta zona amarilla que nos limita la velocidad. Aunque por aquí la gente se la pase por el forro. Y podemos probar la velocidad máxima de esta Suzuki Adres 110. Venga que salimos. Venga que nos llegamos a la zona ilimitada para esta moto. Porque no vamos a pillar los 120 ni de coña. Y podremos hacer la velocidad máxima. Venga, 120. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga, sube, agujita. Sube. Sube, sube ahí a la nube. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que nos vamos! ¡Y pillar a 100! ¡Pillar a 100! ¡Oh! Se nos ha cerrado. Espera que nos ponemos en posición aerodinámica. Y no, los 100. Los 100 nos pilla por muy poco, ¿eh? Hace un poco de subida y los 100 no los coge. Pero bueno. Para vías rápidas de ciudad, como rondas y tal y cual, es una moto que va sobrada. Los 80 los pilla muy bien. Eso sí, a la que nos vamos a las afueras, sí que es verdad que se queda un poquito corta. ¡Pam, pam, 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 pam. litros y medio, es lo máximo que me ha gastado esta moto, se mueve en torno a los 2, 2 y medio, por ahí ¿sabéis? si le vais a mango 2,7 como muchísimo es una risa, no, la verdad es que está motillo, si lo que estáis buscando es una moto para moveros por Barcelona, que os salga baratita y que os permita colaros entre los coches es una muy buena opción, porque además creo que sale sobre unos 2.000 euros así nueva, así que está bastante bien de precio ¡Venga, venga, que ya llegamos! ¡Que ya llegamos! ¡Ojo, Curbicas! A ver, que le hemos dejado un poco de espacio, venga, esas esas de esas buenas esos zigzags ¡Olé! ¡Olé! ¡Anda que no! ¡Anda que no! ¡Cómo lo disfrutamos, eh! ¡Ay! Da igual lo que llevemos entre las piernas, eh, ya sea una 1.200 o una 110, da lo mismo, lo pasamos pipa ¡Estamos aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El amor, eh! ¡Qué bonito es el amor! ¡Sí o no! Vamos a hacer como una vista en tercera persona del coche va, así parece que vayáis conduciendo el coche, eh en un juego, ¿sí o no? ¡What the fuck? ¿Eh? Estáis aquí en el... en el GTA llevando el clásico este ¿Qué os parece? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno ¡Seguimos de camino! ¡Tío! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Si no me equivoco Esta es la recta en la que hay El desvío para el aeródromo A ver, a ver si lo encontramos Tiene que estar por aquí y creo que hemos de girar A la izquierda o por ahí, igual es donde gira El coche ese No se verá desde aquí, ¿no? No se verá, o si se verá O no se verá, o si se verá A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ojo, ojo Si, si Es esto, es esto Es esto Scooter Scooter motocross Ahí, ahí Tirando de derrapillos Ojo Derrapillo bueno ahí Ese control, el exceso Vale, ya hemos llegado Vamos a mirar a ver si está el hombre Y nos deja pasar Y si no, pues a ver si encontramos algún lado Para colarnos Dios Bueno, vamos a aparcar por aquí Y a ver A ver qué hacemos No, ya que estamos Que esto queda en pendiente Le pongo el freno de mano Ahí, fresco Ahí está Putadón, eh Encontrar al hombre de aquí Es más complicado que encontrar al Wally, tío Hola Hola Vamos a ver si lo encontramos Nos deja Buscamos hueco, tío Sí, pero Joder, yo he intentado llamar 200.000 veces Y nadie coge, ¿sabes? El teléfono ¿Qué pasa, perrillo? Mira, hay un perrillo ¿Qué pasa, perrillo? ¡Cojones! ¡Ojo! No te alteres, hombre, pequeñajo Hemos encontrado el sitio clave El sitio de atrás era un lío ¿Qué? ¿Te vienes de paquete? Vámonos Sí Venga, vámonos Poco a poco por aquí, ¿eh? Poco a poco Cabeza, cabeza Cabeza, cabeza Bueno, ahora sí, ¿eh? Mucho mejor así que andando Perrillo, ahora es lo que pillan ya, perrillo Míralo Ya pasa de todo, tío Te da la nota que los huevos Que yo estoy aquí descansando, macho Yo cobro corona Ojo, ojo Que llegamos aquí Al aeródromo de Terramar A ver A ver cómo se siente esto Desde una... Escucha Ojo Ojo Mola Mola mucho Creo que vamos a ir para atrás primero Vuelta de reconocimiento Vuelta de reconocimiento Ahí está Buah, cómo está el suelo este, ¿eh? Vámonos Esto es una risa, tío Dios, qué peralte tiene eso, loco Qué peralte Bueno, ayúdame Si ves algo en el suelo raro, ¿sabes? Que... Que aquí puede haber cada bache de la hostia Madre mía, qué locura Qué ida de olla, tío Pero qué ida de olla, tío Qué ida de olla, tío Madre mía Qué locura Esto cuando estaba al 100%, cuando estaba full Tenía que ser una pasada No... En los tiempos motos debería volar What the fuck Pero what the... What the fuck Pero qué bonito este campo, ¿no? Y aquí la recta, tío Imagínate esto bien asfaltado Para ir a gas, ¿sabes? Con una moto como la mía, tío Con una ZX-10R o algo así Tiene que ser una locura Y luego pillar la otra Ahí a fuego Ahora lo estamos haciendo del revés Creo, ¿eh? Creo No estoy seguro Pero creo que vamos del revés Claro, tío Hay que variar Hay que variar What the fuck, tío Ojo 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 Hay que vigilar los bachos aquí Que hay cadáver Este cico guapo, ¿eh? Sí Ahí hay mierda Madre mía Qué peraltada, tío Vaya ida de olla What the fuck, tío No hay que soltar el gas aquí Que si no Nos vamos para abajo, ¿sabes? Madre mía Qué locura, tío Qué locura, ¿eh? Ha valido la pena entrar, ¿eh, macho? Vaya locura, tío Vaya ida de olla No, que esto es una ida de olla Ojo Ojo Buah, tío Uuuh Aquí tienes la salida y todo, tío El pit lane Mira, mira Que nos graban Que nos graban Madre mía, tío Vaya Vaya locura ¿Eh? Luego nos vamos a alguna curvica Ahí tomamos unos planos o algo Madre mía, tío Bueno, ¿qué? Estamos en la vuelta Lo hacemos bien, ¿no? Nos vamos al pit lane ahí Qué risa, tío Es una locura, ¿eh? Es súper alto, tío Ya, tío Es que es Es una ida de olla, tío Hay que ir con cuidado Porque ya ves lo que hay, ¿sabes? Pero, joder Es una experiencia Oh, oh Que viene Viene el de la Viene el de la De esto A ver si nos deja Va, a ver si nos deja Viene el de la furgo, tío Nos hemos colado A ver si nos deja Lo hemos conseguido, ¿eh? La cosa ha estado difícil Pero nos hemos colado Hemos encontrado aquí a alguien Y nos ha dejado Por lo menos ahora Echarnos una fotito más de postureo Para finalizar el vídeo A ver, a ver Aquí para salir, tío Que está complicado, ¿eh? Ya verás, tío Hay un montón de inclinación Por esa buena foto de postureo ¿La aguantas, eh? ¿Tú ya? Nada, a ver Es que flipa, ¿sabes? Es que flipa, tío Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué ida de olla! Flipante ¡Qué pasada! Bueno, moteros Aquí vamos a finalizar Con este vídeo Creo que ha quedado Bastante gracioso Con un poquito más de humor De lo que estáis acostumbrados Ya sabes, moteros Si te ha gustado el vídeo Dale a like Y si eres nuevo en este canal No olvides suscribirte Para no perderte Mis próximos vídeos Venga, familia Nos vemos pronto Gas Aquí os dejo Con unas cuantas tomas extras Ese pago ahí Dándolo todo Vámonos Pero ahora la podemos sacar Por el sitio bueno Bueno, nos despedimos ya del circuito Y vámonos para casa ¡Eh! ¡Moderfaca! Vaya locuelo ¡Vaya locuelo! Estás hecho una loca Eres un cabra loca, tío ¡Eres un cabra loca, tío! Ahora dirá Bueno, ¿cómo habéis entrado? ¡Por ahí! Bueno, quiero aprovechar para dedicar este vídeo A todos aquellos seguidores Que aún tenéis una moto pequeñita ¿De acuerdo? Una moto de menos de 600 centímetros cúbicos Y que seguro que tenéis mucha peña Que os flamea de dónde vas con ese cacharrito O eso no tira ni para atrás O tal y cual Nada, este vídeo va dedicado a todos vosotros Porque sí Estos cacharritos van de puta madre Y además El ser motero es algo que lleva a uno dentro Independientemente de la motura que llevemos en este instante Porque el motero es el que se hace motero No la moto que lleva Así que nada Este vídeo va especialmente dedicado a todos vosotros Si tenéis una moto así pequeñita Dejadlo en comentarios Para que quede constancia De que vosotros también sois moteros ¡Vamos! ¡Vamos!